Se ha demostrado que adoptar un estilo de vida saludable ayuda a prevenir episodios relacionados con la esquizofrenia. Es por eso que te damos los siguientes consejos. Realiza alguna actividad o hobby, participar en un voluntariado, el trabajo remunerado o apuntarte a un curso o taller puede ayudar a desarrollar un sentimiento de satisfacción y mejorar tu bienestar general. Evita circunstancias muy estresantes. Es importante que intentes controlar el estrés y las presiones del medio externo. Cultiva amistades. Intenta no aislarte socialmente. El contacto con otras personas puede producirte mucho bienestar y los problemas pueden parecer más simples. Intenta a su vez crear un buen ambiente con tu médico, personal de salud y tus familiares. Recuerda que si padeces algún síntoma de una enfermedad o conoces a alguien que padece de esquizofrenia, debes brindarle apoyo y buscar ayuda con un médico especialista.